Tres razones por las que nunca debes hacer la tarea con tus hijos. Ha pasado mucho tiempo desde que estabas en la escuela, pero todavía sigues haciendo la tarea. ¿Por qué? ¡Ah, claro! Porque sin ti, tu hijo no podrá hacer sus deberes escolares y reprobaría todas sus materias. Sí, tus intenciones son buenas, pero lamentablemente no estás ayudando a tu hijo tanto como crees. De hecho, le estás haciendo más daño que bien y estás a punto de descubrir por qué. Quédate hasta el final del video para obtener una bonificación muy útil. Pero antes de todo, no olvides que tenemos todo tipo de videos geniales como este que salen todos los días en el lado genial de la vida. Así que asegúrate de suscribirte y activa la campana de notificación para que no te pierdas de nada. Ahora veamos con los expertos para obtener alguna aclaración sobre este tema. Sociólogos de la Universidad de Texas y la Universidad de Duke han estado recolectando datos sobre la participación de los padres en el proceso de enseñanza y el impacto que tiene en los niveles académicos de sus hijos. Lo que descubrieron es que la asistencia de los padres es inútil para los niños de primaria y de hecho afecta los resultados en los exámenes de los estudiantes de escuela intermedia y secundaria. Y he aquí el por qué. Número 1. El niño pierde su motivación para estudiar. En base a lo que han descubierto en su investigación, un grupo de psicólogos alemanes advierte que cuando más los padres están involucrados en las tareas de sus hijos, menos querrán aprender. Los niños cuyos padres se sienten al lado de ellos y les dicen qué hacer, controlando cada paso e incluso haciendo trabajo por ellos, tienen una motivación más baja. Y por supuesto, los estudiantes cuyos padres no se la pasan hostigándolos, tienen un mayor deseo de aprender algo nuevo. Como padre, intenta aflojar las riendas y solo ayuda si tu hijo te lo pide. En este caso, deberás explicarle lo que no pueda entender, pero no hagas la tarea por él. Si tu hijo no puede soportar hacer sus deberes, simplemente nivelalo con él de manera realista. Hazle saber que es totalmente comprensible que no quiera reescribir un párrafo aburrido o hacer una página entera de problemas con multiplicaciones. Pero explícale que a veces tiene que comer sapos sin hacer gestos en la vida y hacer lo que sea necesario incluso si no le gusta. Es por eso que se le llama tareas y no descanso hogareño, ¿correcto? Incluso puedes compartir algunos consejos de tu experiencia personal sobre cómo realizar una tarea, incluso si es aburrido o tediosa. Número 2. No aprende a ser responsable. Obligando a tu hijo a hacer su tarea y castigándolo por las malas calificaciones, asumes su responsabilidad de estudiar. Por defecto, eso significa que le quitas el peso de sus hombros. Como siempre, cuando estás allí controlándolo, tu hijo nunca tendrá la iniciativa o el sentido del deber de hacerlo por sí mismo. La psicóloga Lumila Petra Noskaya lo expone simplemente. Tanto la balanza como el castigo deben estar presentes para que el niño pueda saber cuál elegir. Cuando no haga lo que debería, simplemente deja que pague las consecuencias. ¿O tu proyecto de feria de ciencias es para mañana y ni siquiera has comenzado? Explícaselo a tu maestra tú mismo. Eso le enseñará a tu hijo a ser responsable y administrar su tiempo de manera apropiada son habilidades que necesitarán como futuros adultos. No siempre te tendrá para hacer las cosas por él y cuanto antes lo aprenda mejor. Número 3. Daña la relación padre-hijo. Si has estado tratando meterle a la fuerza el preámbulo de la declaración de independencia en la memoria a tu hijo, todo para la prueba de historia del día de mañana hasta el punto que todos tus vecinos ya se lo aprendieron también a través de la pared, entonces algo tiene que cambiar. Los psicólogos recomiendan construir una relación de confianza con tu hijo y pasar más tiempo juntos. Lean en voz alta, discutan las cosas que suceden en la ciencia y en el mundo y encuentren nuevas cosas interesantes para hacer juntos. La doctora Julie Lickott James, psicóloga y autora de libros populares sobre crianza, dice que está bien mostrar interés en lo que tu hijo está trabajando e incluso ayudarlo a comprender mejor las instrucciones. Pero eso es todo lo que deberías hacer. Si no estás dispuesto a aceptar cualquier otra nota que no sea un 10 en la boleta de calificaciones de tu hijo, pregúntate por qué te sientes así al respecto. Los niños no se sienten amados en familias donde el mal nivel académico puede cambiar por completo la forma en que son tratados. Recuerda, estudiar es el deber personal de un niño. Todo lo que tienes que hacer como padre es estar allí para dar apoyo y amor incondicional. Además, el amor de la familia es más importante que las calificaciones, ¿no es así? Si todavía no puedes superar el hecho de que ayudar con la tarea es realmente malo para tu hijo, no te preocupes. Puedes ayudar a tu pequeño a hacer su tarea y lastimarlo a largo plazo. Y es por eso que tenemos un pequeño bono para ti. Bono, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar con la tarea? Haz un itinerario regular de tareas junto con tu hijo. Decide cuántas horas por día se dedicarán a una determinada tarea, cuántos descansos tomarán y así sucesivamente. Ayuda a tu hijo a mantenerse en esa senda sin estresar a tu estudiante diligente. Hazle saber cuánto es el momento de tomar un descanso o cuánto tiempo tiene antes de ir a la cama. Solo no lo presiones para que se dé prisa y termine ya porque es hora de cenar. Puede tomar un descanso no programado para comer y terminar su tarea después. Organice un espacio de tareas dedicado con todos los suministros y recursos que tu hijo pueda necesitar. Es decir, ¿no te resulta difícil concentrarte en el trabajo cuando las personas están sentadas en la misma habitación que tú y están hablando como cotorras? ¿Hay obras de reparación en el exterior o no puedes encontrar algo para escribir? Bueno, tu hijo enfrenta los mismos problemas y no es genético. Es natural. Por lo tanto, asegúrate de que el espacio para sus tareas sea cómodo, tenga suficiente luz y no esté en el medio de una habitación ruidosa. Ten en cuenta cómo aprende tu hijo. Si tienes un alumno visual, crea tarjetas o compra cuadros con ayudas visuales. Tienen de esos para casi cualquier tema. ¿Tu hijo recuerda mejor la información cuando la oye? En ese caso, lean en voz alta, analicen el tema de sus estudios o consigue algunos audiolibros para escuchar. ¿Cómo motivas a tus hijos si no quieren hacer su tarea? ¿O si eres un niño, cómo te mantienes motivado? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Si has aprendido algo nuevo de este video, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Asegúrate de suscribirte y unirte a nosotros en el lado genial de la vida.